Ayer, 21 de marzo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, decretó en cadena nacional cuarentena domiciliar por 30 días. Esta nueva medida restringe la circulación de ciertos grupos de personas en lugares públicos. Todo el país está a tres, cuatro horas de camino. Nadie puede decir que no se le avisó con tiempo de regresar a su casa. El que no regresó a su casa ya no va a poder regresar por los próximos 30 días. Tiene que quedarse a donde está. Si está en un hotel, si está en la casa de un amigo, si tiene dinero, está en su casa de playa o algo, tiene que quedarse ahí por los próximos 30 días. Además, el mandatario aclaró que todo aquel que no cumple dicha medida será llevado a un centro de contención donde guardará cuarentena. Es decir, en lugar de pasar los 30 días de cuarentena con su familia, en su casa, en la comodidad de su hogar, probablemente con internet, con cable, va a pasar en un centro de contención, solo o acompañado de gente que no conoce. Nayib Bukele recalcó que todos los pagos en relación a alquiler, luz, agua y otros procesos están suspendidos por tres meses. No hay pagos. Los pagos de las casas de ventas, de almacenes de ventas de electrodomésticos, los pagos de automóviles, los pagos de motocicletas, todos esos pagos están suspendidos. Hay una moratoria legal de tres meses. En la cadena nacional, se confirmó que por el momento solo existen tres casos positivos de COVID-19 en El Salvador. El presidente Bukele nuevamente hizo el llamado a la población a acatar las medidas, ya que eso determinará la situación en los próximos días. Este fue un informe para la prensagrafica.com.